Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, hoy tengo algo un poco diferente para vosotros, es una cerradura que me envió hace años, Lockmania, desde Dinamarca, muchas muchas gracias Lockmania, no me he metido con ella, porque porque no estaba interesado en las cerraduras de vehículos, pero bueno, últimamente empezaba a tocarlas, es muy muy divertido, este sería el Clouser, la cerradura de ignición de puesta en marcha de un Volkswagen, por lo que veo aquí, ahí está, no sé de qué modelo, no sé de qué año, tiene que tener ya unos cuantos años, es un cilindro de slider, son slider, pero tipo chapa, de las que se pueden tocar fácilmente con un gancho, a ver si podemos hacer ahora una una vista del interior, para ver que veáis lo que digo, creo que tiene cinco en la parte superior y cuarto y cuatro en la inferior, creo, no estoy seguro, no es fácil decirlo, vamos a ver si podemos hacer zoom, iluminar, y meter la linterna LED ahí dentro, no sé si se ve algo, vamos a ver ahí, fijaros, ahí podéis ver las chapas, son chapas que van de lado a lado, con las que las podemos empujar, para abajo y para arriba, ahí las tenéis, las de arriba van para arriba, las de abajo van para abajo, ahí veis dos, creo que hay cinco en la parte superior y cuatro en la de abajo, creo, no es fácil decirlo, pide muchísima tensión, el muelle que tiene el cilindro es muy muy fuerte, como siempre en este tipo de cerraduras, y vamos a ver cómo situamos esto, y el muelle que tiene la protección aquí, de la llave, y que tengo que vencer con con el tensor, es también muy muy fuerte, vamos allá, hacemos zoom, nos acercamos, tensión fuerte, la verdad es que he utilizado varias ganzúas, voy a empezar con este gancho corto, es un gancho de Wend, montado en un mango fantástico, increíble, de XBMods, Jason, mi amigo Jason, espectacular, el mango espectacular, y vamos a empezar tocando los de arriba, primero y segundo nada, tercero pide, ahí hace un clic, cuarto, quinto pide, ahí un clic, cuando están colocados, primero un clic, segundo un clic, tercero pide, un clic, como veis piden muchas veces, quinto de nuevo, primero de nuevo, segundo, este creo que era el segundo, cuando están colocados tienen una ligera capacidad de movimiento, tercero de nuevo, hay que aflojar, ese es el cuarto, hay que aflojar para poder moverlos e inmediatamente hacer tensión fuerte para avanzar con el cilindro, si no se quedan, se quedan bloqueados, ahí, cuarto, quinto, vamos a insistir, vamos a ir con paciencia, clic a clic, ahí lo tenemos, y probablemente al colocar los de abajo haya que ceder y perderemos algo del de arriba, primero ya colocado, vamos a ver, segundo, con esta ganzúa probablemente ya esté tocando más de uno a la vez, vamos con los de abajo, vamos a ver si consigo moverlo, ahí está, un clic muy pronunciado, como habéis visto, los de arriba ya estaban colocados, entonces le cuesta moverse a los de abajo, ahora se habrán descolocado, he tenido que ceder tensión, este es el segundo, ahí, un clic, hay que hacer muchísima fuerza, tercero, un clic, cuarto, un clic, esos han ido más suaves, voy a cambiar a un gancho más largo, este de aquí, vamos a repasar los de arriba, segundo, un clic, tercero, cuarto, un clic, ese estaría colocado, el quinto, fijaros, la capacidad de movimiento, ahí, ahí, un ligero clic, cuarto, quinto, ahí se mueve, vamos a buscar este primero, ha quedado muy abajo, espero no haberlo pasado, ahí, ha hecho un clic, este es el cuarto o el quinto, ahora me hace dudar de si hay cinco también abajo, voy a aumentar la tensión, yo creo que hay cinco también abajo, vamos a ver si aumentando la tensión arriba, alguno pide, cuarto, cuarto, quinto, se me mueve todo, todo el... ahí, primero de nuevo, o no estaba colocado, ahí está, o lo he terminado de pasar, pero no, el primero queda muy hundido, quedaba muy duro, muy sólido, y le quedaba un toque, bueno, este se puede soltar, porque ahora el motor, como podéis escuchar, estaría en marcha, y ya... ya lo tenemos ganzuado, ahí está rectificado, y bueno, son son cerraduras que son muy incómodas, no están especialmente bien hechas, o al menos las que voy viendo yo, me imagino que habrá alguna que sí que esté bien hecha, espero poder ir consiguiendo más modelos, e ir ofreciendo, en la medida de lo posible, aperturas con herramientas convencionales, ganzúas convencionales, no he hecho caso de si se movía atrás lo que se tiene que mover, si desbloqueaba o algo o no, algunas de estas cerraduras necesitan que esté metida la llave hasta dentro, para accionar el embrague, no es algo relevante para mí, las ganzúo por puro placer, no me preocupa la practicidad del ganzuado, pero bueno, si os topáis con alguna de estas, este sería un Volkswagen, aquí veo que pone Made in Spain, fabricado en España, a pesar de que me llegó de Dinamarca, probablemente sea de un Golf antiguo, probablemente lo sea, o de un Golf... no, de un Polo, perdón, de un Volkswagen Polo, pero bueno, esta ha sido su apertura, muchísimas gracias Lockmania por enviármelo, y para todos vosotros, espero que os haya gustado, que todo os sea útil y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!